de nuevo hoy eh domingo quince de mayo de dos mil veintidós el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPV que habíamos dejado en la página doscientos veintidós desde el inicio que es interna ciento ochenta y dos en el segundo párrafo que vamos a a comenzar hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirnos volvamos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas así que habíamos quedado en este párrafo que dice si nuestro destino está bien enfatizado está escrito en las estrellas solo que tanto más estrecha sea la unión entre el reflejo mortal del hombre y su prototipo celestial es decir nuestra expresión personal en nuestros vehículos inferiores eso es lo que nosotros tenemos mortal porque el reflejo mortal no es solo el cuerpo físico es también lo pránico lo de deseos la mente la personalidad completa a la que nosotros llamamos hombre eso es un reflejo no es la realidad la realidad es la vida una y por tanto en un mundo manifestado hay una una proto expresión de la del aspecto este de la vida en su nivel divino en su nivel universal y entonces si hay una estrecha unión entre nuestra personalidad y eso que nosotros vamos a llegar a expresar como un adepto como un hombre selecto pues ambos están muy cerca muy conectados muy capaces de que el reflejo sea fiel de ese prototipo y no las tristes caricaturas que todavía somos y entonces mientras más nosotros estemos unidos a ese prototipo tanto menos peligrosas son las condiciones externas y las reencarnaciones subsiguientes porque de lo que nosotros logremos en una encarnación o lo que nosotros nos alejemos y compliquemos en una encarnación va el karma a hacerlo repercutir en las reencarnaciones subsiguientes y abre un guión a las que ni budas ni cristos pueden escapar karma es la ley una y el universo todo está enmarcado en esa sola ley así que ellos tienen que mantener lo que alcanzan para cumplir la función de un Buda como Gautama y un Cristo como Jesús como Krishna etcétera ven se abre algún micrófono por favor me cierren el micrófono esto no es superstición mucho menos fatalismo porque el fatalismo no es nada más que una imposibilidad de comprender que la ley no actúa porque casualmente o porque algún accidente pueda cambiar una de estas expresiones o manifestaciones es la determinación que todo nuestro reflejo aquí en lo manifestado en el mundo inferior sea fiel y estrecho en su unidad con el prototipo de la vida manifestada al nivel macrocósmico lo boico de anchojánico de todas las jerarquías esto no es superstición y mucho menos fatalismo esto este último el fatalismo implica el curso ciego de un poder aún más ciego karma es la expresión de la ley de la sabiduría total y por tanto es inteligente mientras que el hombre es un agente libre durante su estancia en la tierra el ganar la capacidad de la vida individual por tanto toda la trayectoria de un ser humano tiene esta condición pero el ser humano tiene que escuchar lo superior de sí mismo que está en el centro de sí mismo y no dejarse arrastrar por los vehículos que pierden el contacto en atención a lo material a lo temporal a lo personal con ese prototipo y por por ello el hombre puede seguir lo mismo mantener en primer lugar mantener la unión con el prototipo porque casi por poca evolución que haya todo niño nace con esa inocencia nace con esa tendencia a lo noble a lo bueno tienen que ser quizás karma muy enredado pero uno lo ve en casi todo niño antes de empezar a corromperse por mucho de lo que deforma la mal llamada educación o el mal llamado dominio de los padres los padres deben guiar pero nunca dominar los padres deben de enseñar y rectificar pero nunca ciegamente obligar el apóstol de Cuba José Martí tiene en conocer conocerse a sí mismo una un bello ejemplo de cuán diferente podrían ser los seres humanos si fueran guiados desde la cuna no con imposiciones sino con indicaciones con elevaciones espirituales y el verdadero cumplimiento de lo que llamamos guía paterna y materna no puede el ser humano el escapar a su destino dominante que eso sí es los escandas que trae de vidas anteriores por eso tenemos que tener cuidado que escandas vamos a cultivar que escandas vamos nosotros a hacer prevalecer aunque tengamos en nuestro cuerpo muchas tendencias aunque tengamos por una mala educación por una mala guía paterna materna muchos dudas debemos buscar en nuestro corazón lo más profundo de nosotros mismos para que nosotros podamos elegir correctamente y eso es lo que ahora viene en el párrafo no podemos escapar a nuestro destino dominante el karma anterior cuando es muy determinante sobre todo por eso ella lo o dominante como ella lo pone pero si podemos elegir siempre entre dos posibilidades al menos y que le conducen en aquella dirección y puede llegar al pináculo de la desgracia si tal le ha sido decretado ya sea con los nidios blancos ropajes del mártir porque hay karmas que ya exigen que demos la vida por la de los demás o nuestra vida inferior personal por los demás pero entonces en esta encarnación al menos somos inocentes y nos convertimos en mártires ese encendero es el más difícil el que se le ofrece nada más que almas muy como es natural muy cultivada pero que tengan algún resto kármico que tengan que sacrificar la personalidad por determinado destino dominante así que si nos podemos llevar por lo superior quedamos blancos para esta encarnación aunque tengamos que dar la vida física o ese siempre es el otro sendero el de la cobardía el de la delación cualquiera de las otras posibilidades para salvar el pellejo o con las manchadas vestiduras de un voluntario de los procedimientos iniquos si tenemos que salvar la vida a costa de la vida de otros a costa de la desgracia de otros pues es preferible entrar en el martir o porque hay condiciones externas las que nos pueden llevar a la muerte física la que nos pueden llevar a salvar el pellejo como les dije e internas las internas son las que debemos de hacer lo justo lo bueno y lo amoroso que afectan a la determinación de nuestra voluntad sobre nuestras acciones y en nuestro poder está el seguir cualquiera de los dos senderos eso si es siempre tenemos incrustancias dominantes puras de 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 trayectoria pura de trayectoria que puede incluir el sacrificio de la vida física o podemos tener el otro sendero lo impuro lo egoísta aunque todo nuestro alrededor se derrumbe siempre tenemos esa capacidad de decisión uno de los dos y ahí donde está lo que vamos entonces a hacer que en kármicamente nos veamos en las reencarnaciones siguientes los que creen en karma tienen que creer en el destino que cada hombre teje hilo por hilo alrededor de sí mismo como una araña azutera desde el nacimiento a la muerte y este destino es guiado bien sea por la voz celeste del invisible prototipo aquel adepto aquel ser perfecto aquel de anchojan el nombre no importa aquel santo aquel místico pero es siempre lo superior y lo que nos saca de la rueda de nacimientos y muertes ese es nuestro verdadero prototipo de todo de toda expresión monádica en el nivel de una humanidad o bien si no ese prototipo no nos satisface o no nos alienta a hacernos bien íntimo con él o por nuestro más íntimo hombre astral o interno que demasiado a menudo no es sino el genio del mal de la entidad encarnada llamada hombre no hay ningún diablo afuera de nosotros hay polaridades en nosotros mismos porque estamos manifestando los dos aspectos de la seidad en un ser un extremo el más alto es el prototipo más allá de todas las encarnaciones y como un agente consciente de la jerarquía logóica en el otro extremo están todas nuestras tendencias materiales que en el nivel psíquico se convierten en nuestro gran tentador o en nuestro mismo diablo interno y por tanto es un genio del mal ambos guían al hombre externo pero uno de los dos tiene que prevalecer en toda encarnación vamos a tener una serie de circunstancias en que lo que llamamos la voz de la conciencia nos va a decir esto es bueno pero peligroso esto es lo que debe ser esto es lo verdadero pero no te conviene la primera es esa esa tendencia de nuestra verdadera de nuestro verdadero prototipo celeste la segunda el pero lo que conviene lo que te evita un dolor lo que te evita una vergüenza lo que te evita la muerte lo que te evita cualquier cosa es ese genio del mal que tiene astucia pero que carece de corazón uno uno de los dos tiene que prevalecer y desde el principio mismo de la refriega invisible eso siempre sucede dentro de nosotros de acuerdo a como hayamos respondido hasta ese momento en esa encarnación va a ser más fuerte una voz que la otra porque claro que desde que empezamos a tener más de siete años más de catorce más de veintiuno etcétera esas dos voces pues nos arrastran y de acuerdo a lo que hayamos obedecido si yo eso es una majadería pero a mí me da la gana de hacerlo y a mí no me importa que mi mamá se ponga brava y ya como un niño de siete años tomamos una actitud incorrecta parece que no tiene importancia pero si la tiene y de catorce pues ya ah no si yo soy mayor yo hago lo que yo quiero yo regreso a la hora que me me dé la gana porque ya tengo llave de veintiuno pues yo estudio lo que yo quiero yo trabajo lo que me da la gana se dan cuenta que son distintos niveles de decisión pero todas tienen un grado de responsabilidad y todo eso va a influenciar no solo el resto de la encarnación nuestra sino de todas las encarnaciones venideras porque mientras más evolución mayor responsabilidad tienen cada una de esas decisiones y desde el principio mismo de la refriega invisible la inflexible e implacable porque si no no habría justicia es el símbolo de la balanza ley de compensación interviene y toma su curso siguiendo fielmente las fluctuaciones porque a veces obedecemos la voz interior superior el prototipo a veces nos dejamos arrastrar por un deseo una vanidad una un impulso de desafiar etcétera y todo eso va fluctuando pero dando resultados kármicos para nosotros a veces imposibles de percibir cuando está tejido el último hilo de esa tela de araña y el hombre está aparentemente envuelto en la malla que él mismo ha hecho se encuentra por completo bajo el imperio de este destino de este karma por el mismo formado a todo lo que traíamos de impulso anterior le añadimos lo de la nueva personalidad si cada disyuntiva ha sido errónea estamos como una mosca o una cucaracha atrapada en la tela de araña si hemos fluctuado tenemos todavía enredos pero hay puntos de luz que nos guían mira a la larga estás tranquilo cuando hiciste la elección correcta la elección superior la que tiene que ver con un ideal con una idea con un prototipo quiten los ideales de la mente concreta que no sirven estamos hablando aquí de verdad de lo abstracto y de lo del mana superior y del mana inferior toda decisión del mana superior va a ser liberador va a ser completamente exaltando nuestra propia alegría interna nuestra propia satisfacción nuestra tranquilidad al menos todo un erróneo guiado por nuestro cama por nuestros deseos por nuestra vanidad por nuestro sentido de importancia va a ser completamente desastroso no solo a la larga muchas veces aún en karmas de contado el que es cuidadoso en prestar atención se percata y tendrá en su haber muchos momentos en que diría ay si yo hubiera de verdad hecho lo correcto ay si yo hubiera de verdad guardado silencio pero hablé imprudentemente porque quise que mi personalidad triunfara pues me veo cada vez más enredado en una tela de araña ese destino entonces o bien lo fija en el extremo de las malas decisiones a manera de concha inerte contra la inmóvil roca es decir es cerrado es totalmente imposible de vencer de poder movernos dentro de él o lo lleva cuando lo lo positivo el prototipo es quien más ha triunfado o por lo menos ha triunfado preponderantemente sobre los errores o lo lleva como una pluma en un torbellino levantado por sus propias acciones cada vez más ligero cada vez más capaz de movimiento y de expresar esa vida superior y esto es karma karma némesis se saben que este es el antiguo epíteto griego como una diosa del destino personificada en la decadencia griega pero bien entendida como ley en los esotéricos de los primeros tiempos de la Grecia clásica como toda etapa de todo ser de todo perdón de toda civilización y de toda su raza es el sinónimo de providencia quitándole esto que se le agregó en la decadencia el designio porque no es una diosa porque no es un ser es la ley la bondad y todos los demás atributos y calificaciones finitas enfatizado la ley es infinita la ley es impersonal la ley es nada más que la balanza el fiel de esa balanza que nunca cambia que nunca se altera atribuidas como vuelvo a insistir en la decadencia de cualquiera de estas civilizaciones tampoco filosóficamente a la última es decir a némesis se dan cuenta o a la providencia que fue la persona con lo que se personificó a némesis y era una providencia me hace algo bueno le pongo tres velas le pongo cuatro sacrificios ya sean internos o externos horribles hasta ya deformados en la crueldad con otros seres todo eso ya es inútil hermano y es ignorancia y es superstición y no le queda ni un reto de filosofía porque la verdadera filosofía es el amor a la sabiduría divina es decir a la filosofía no ya tampoco las estructuras como dijéramos totalmente férreas y y dogmáticas aún de muchas escuelas filosóficas que en su origen fueron dechados de sabiduría divina y que ahora están nada más que en el nivel intelectual de luchar una escuela contra otra de decir que una vale más que otra todos aún en la india que fueron seis grandes escuelas o seis grandes darchanas como se le llamaron ya no son eso porque ellas fueron los siete colores de la luz blanca de la única verdadera filosofía total transimaláyica pero ya muchas de ellas son todas no esta no es esto no es vienen las sectas la baita la bichita baita en la en la vedanta que es la más profunda y que no hablar entonces de las otras muchas de ellas son casi una forma de materialismo un ocultista y eso no es escuela filosófica jamás un ocultista o un filósofo que de verdad ama la sabiduría no hablará de la bondad o crueldad de la providencia karma en ley no puede tener personificación bondadosa ni horrorosa sino que identificándola con karma némesis en su pureza enseñará que ella invariablemente guarda los buenos y vela sobre ellos en esta vida así como en las futuras ¿por qué? porque están respondiendo a la ley superior de unidad a la comprensión a la realización porque empieza en un nivel de comprensión pero hay que elevarlo internamente a la realización de la justicia total perfecta inconmovible por eso no solo nos guarda o nos guardaría todavía no hemos alcanzado esa estatura en esta vida aunque cualquiera que persevere aún ignorantemente en lo que considera lo bueno y trata de oír su voz superior esa guía se empieza a también a sentir tanto en el corazón como en cada momento de la existencia y qué decir de las futuras que castiga al malvado y ahora viene la ley oculta sí hasta su séptimo renacimiento porque no todos los karmas se pueden cuando son muy negativos es decir que se van a eliminar en la siguiente encarnación las encarnaciones tienen también su ley sectenaria tienen también sus vibraciones de las siete notas musicales etcétera esto no está aquí citado al acaso por HPV por tanto tiempo en pocas palabras es decir no importa si en la encarnación siguiente o en la séptima como tarde en ser finalmente reajustado el efecto causado por la perturbación que haya producido hasta en el más diminuto átomo en el mundo infinito de la armonía la armonía abarca lo infinito por tanto una desarmonía por intrascendente que nuestra ignorancia parezca va a tener una trascendencia que puede llegar a expresarse en siete etapas en siete vibraciones o notaciones o notas musicales del sonido uno que es el insonoro el por tanto tiempo en pocas palabras como tal de ser bueno esto lo igual porque el único decreto de karma decreto eterno e inmutable es la armonía absoluta en el mundo de la materia como lo es en el mundo del espíritu que no son dos mundos separados sino que son dos mundos en los cuales llamamos mundos de materia como este plano físico donde la materia parece totalmente esconder el espíritu y los mundos que llamamos del espíritu donde el espíritu no parece estar revestido de materia pero toda la manifestación es una combinación que va desde lo más divino espiritual en el inicio de un manbántara expresándose en la primera diferenciación del espacio la verdadera expresión atómica absoluta del espacio hasta este plano físico en donde la vida aparece como inexistente en apariencia en el reino mineral casi imperceptible a una mirada superficial en el vegetal etcétera pero y aún no aparece como espiritual verdaderamente en nuestros niveles animales como animales el reino animal como en las expresiones de deseos egoístas en el nivel humano en que lo animal se pone por encima de lo verdaderamente espiritual y esto lleva a estas grandes disyuntivas que vemos en el nuestro nuestra vida diaria en nuestras propias tendencias y fuerzas internas y externas hasta cierto punto de nuestros vehículos pero que sentimos como internas por nuestro grado de maya pero que son nada más que preponderancia mientras hay manifestación no hay espíritu que no tenga una vestidura de sustancia en el espacio por muy sutil que sea y no hay materia que por muy escondida que tengamos la percepción de su expresión espiritual no encierre este espíritu porque esa es una de las ideas básicas enseñadas por los grandes seres por los maestros de sabiduría por la fraternidad de adectos que es una ley de que no hay materia muerta que su vida está tan escondida que no la distinguimos como nos pasa con el mineral correcto no es por tanto karma el que recompensa o castiga sino que somos nosotros los que nos recompensamos cada vez que acertamos en lo que es nuestro prototipo celestial nuestro prototipo verdaderamente divino o castigamos a nosotros mismos por cerrar la puerta a ese prototipo y abrírsela totalmente a lo más inferior de nuestro cuerpo según trabajemos con la naturaleza el prototipo por su medio y a su lado ateniéndonos a las leyes de que depende esa armonía es decir aprendiendo a manejar la naturaleza comprendiendo investigando e incorporando a nuestro vivir interno y externo sus leyes estamos contribuyendo a la armonía estamos manteniendo el fiel de la balanza o violándolas como vamos en contra de la balanza del espíritu de sus leyes por una mera por un mero impulso de la materia de nuestros cuerpos de la vida elemental de nuestros cuerpos de los aspectos animales de nuestra vida de deseos tenemos que sufrir las consecuencias tampoco serían inescrutables los caminos de karma porque también porque tantas personas ay pero si yo no yo no esto es decir nos quejamos de algo que nos pasa nunca buscamos nuestro corazón cuántas cosas yo tengo que estar liquidando para tener que enfrentar estas dificultades claro lo que viene de encarnaciones anteriores no podríamos conocerlo en el nivel del cerebro intelectual pero si sentir en el corazón que no puede haber injusticia estamos liquidando algo que aunque no sepamos en detalle tuvo que originarse en una falta nuestra pero no solo es que cada uno llegue a eso sino que tenemos que unirnos y ahí que todo movimiento como el nuestro se fundamenten en la unidad y en la fraternidad así que tampoco serían iniscutables los caminos de karma es decir podríamos algo nos iluminaría y descubriríamos lo que nos está pasando si los hombres trabajasen en unión y en armonía es decir el primer paso es cómo vivo la fraternidad que prometo cuando firmo mi solicitud de ingreso a la sociedad diosófica cómo la puedo mantener en toda circunstancia cómo esa armonía no la rompo bajo ninguna expresión crítica si mantuvieramos esa actitud en lugar de desunión y lucha pues yo le digo lo contrario pues yo la tengo que ganar la batalla pues yo tengo que decirle que él es el que está equivocado no importa que piensen diferente no importa que sientan diferente todos somos nuestros todos son nuestros hermanos y todos somos los dedos de una misma mano porque nuestra ignorancia de estos procesos que una parte de la humanidad llama los caminos tenebrosos e intrincados de la providencia mientras otra vez en ellos la acción de un ciego fatalismo las dos posiciones extremas de los creyentes y los escépticos y una tercera la simple casualidad parte de los escépticos cuando ya se hacen materialistas furibundos ah no eso es casualidad aunque en la ciencia estudien que todo es ley sin dioses ni demonios que los guíen otra tendencia muy difícil de eliminar de la mentalidad promedio y de los sentimientos y deseos promedios de la presente humanidad que claro está a mitad de camino y es lógico que todavía todo esto sea lo que prevalezca todo eso desaparecería seguramente si atribuyecemos todos estos a su causa verdadera algo que yo hice si no no me llevo algo que yo compliqué tengo que darlo darme por satisfecho de poder establecer la armonía con conocimiento real o por lo menos si no llegamos a esa altura espiritual con una convicción firme de que nuestro prójimo no se esforzaría en hacernos daño más de lo que nosotros pensásemos en hacérselo las dos terceras partes del mal que hay en el mundo se desvanecerían esto parecerá una quizás muy optimista pero falsa apreciación de porciento y de probabilidad pero la fuerza nada más positiva de cerrarnos totalmente a cualquier mal pensamiento sentimiento y claro después de habernos abstenido de toda mala acción cambiaría la como decir el equilibrio electromagnético que hoy predomina en el mundo por tanto pensamiento y sentimientos negativos ustedes dirán como una sola persona puede hacer tanto parecerá que no pero esto que ella está aquí apuntando pertenece a las enseñanzas de los grandes seres y tiene que tener una fuerza liberadora para nosotros incomprensible pero necesaria donde no hay resistencia no puede haber una una dirección contraria al soltar totalmente toda negatividad que en lo que más daña actualmente a la humanidad que es el mal pensamiento conllevaría un cambio de polaridades y de perturbaciones totales incomprensibles para nosotros porque como no lo hemos podido hacer nos parece imposible la presencia constante entre nosotros de todo elemento de lucha y oposición y la división de razas naciones tribus sociedades e individuos en caínes es decir todo lo que está fuera de mí son malos todos los otros seres son malos o todos los que con los que yo choque es porque son malos y a Vélez yo soy el bueno en lobos y corderos esa polarización mental emocional y egoísta de casi toda la humanidad es lo que trae esa prevalencia de desarmonía guerras odios y todo lo demás que se le parece y por eso es que esa es la causa principal si esta ley interna la tomáramos de verdad la lleváramos a la práctica la energía que ella liberaría sería tremenda e imposible de cuantificar con nuestras propias manos trazamos diariamente estas numerosas tortuosidades en nuestros destinos mientras imaginamos que seguimos la línea recta en el camino real de la respetabilidad y del deber de ver aquí como Dharma como ley interna que no podríamos violar por nuestra propia inmersión en este concepto del deber hacia todos hacia la vida total y luego nos quejamos porque tales tortuosidades son tan oscuras e intrincadas no hay nada de eso lo que hay es que abrir la puerta interna y ese ser libera una energía que hoy como es natural por no ser capaces de poderlo hacer no podemos llegar a constatar medir y comprobar nos desconcertamos ante el misterio por nosotros mismos elaborados y los enigmas de la vida que no queremos resolver y luego acusamos a la gran esfinge el símbolo ¿no? de de las enseñanzas y del esfinge en el sentido oculto antiguo y acusamos a la gran esfinge de devorarnos por la la mitología que hay sobre esta esta enseñanza fundamental del antiguo esfinge egipcia pero en verdad no hay un incidente en nuestras vidas ni un día infortunado ni una desgracia cuya causa no pueda ser encontrada en nuestras propias obras en esta o en otra vida si uno quebranta las leyes de la armonía o como lo ha expresado un escritor teosófico las leyes de la vida debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido porque según dice el mismo escritor aquí ya se va a referir a la anterior cita que él llama que las leyes de la armonía son las leyes de la vida o la ley recuerden que aquí plural y singular no tienen diferencia y dijo escribió este hermano la única conclusión a la que podemos llegar es que estas leyes de la vida son sus propias vengadoras y por consiguiente que todo ángel vengador es sólo la representación típica de su reacción es decir restablecimiento del equilibrio restablecimiento de la justicia por lo tanto si alguien hay impotente ante estas leyes inmutables no somos nosotros y aclara entre paréntesis los artificios los artífices perdón los artífices de nuestros destinos todos lo construimos por nosotros mismos después como no tenemos por suerte porque esa es otra de las cosas que que muchas veces confundimos como no tenemos por suerte memoria de esas vidas pasadas y en la práctica no creemos en ellas en el diario vivir aunque intelectualmente y en estudios decimos que creemos en ellas pero si de verdad eso fuera una sabiduría ya realizada dentro de nuestro aprendizaje sería imposible que actuáramos de la manera ciega que actuamos así que por lo tanto si hay alguien si alguien hay impotente ante esta ley inmutable no somos nosotros sino más bien esos ángeles guardianes de la armonía es decir esas expresiones de la ley de la ley kármica que restablece constantemente el equilibrio que restablece constantemente la armonía por eso en muchas de las enseñanzas se le llama la ley de karma ley de retribución es decir la ley que retribuye nuestra acción previa nuestra expresión de vida antes de este momento así que karma némesis no es otra cosa que el efecto dinámico espiritual de causas producidas y de fuerzas puestas en actividad por nuestras propias acciones es una ley de la dinámica oculta dinámica es movimiento es expresión de del espíritu que siempre se mueve y que mueve todo cuando aprende en cada etapa así que es una ley de la dinámica oculta que una cantidad dada de energía gastada o liberada en el plano espiritual y en lo más alto o en el astral si en los niveles personales o cámico mentales inferiores produce resultados muchos más grandes que la misma cantidad gastada en el plano físico objetivo de existencia es decir mientras más útil sea el medio mientras más nos elevemos a la ley en el nivel más alto de su manifestación menos energía necesitamos para que se muevan esta energía que en el plano físico necesitan una mucha mayor cantidad y eso es lo que llevó HPV hablando de karma de escribir por cada por una sola flor de amor y compasión que siembres en un jardín ajeno morirá malas hierbas en el tuyo propio y eso se va haciendo mientras más alto más fácil y más malas hierbas mueren en el propio porque ni te fijas ya ni atiendes al propio estás sembrando todo lo grande a tu alrededor y lo pequeño se consume en tu interior y esta ley es como si dijéramos no sólo eternamente lo más importante sino lo que no cuesta trabajo elevarse y cuando desatendemos lo negativo de lo inferior muere rápidamente y no queda con ninguna energía mientras que la energía superior se centuplica se multiplica y se vuelve arrolladora pero el estado actual de nuestra humanidad este estado de cosas durará hasta que las intuiciones espirituales del hombre estén completamente despiertas dejar de actuar en el nivel personal despertar al nivel intuicional y esa energía es omniabarcante y restauradora de todo aquí abajo aparece como un esfuerzo muy grande eliminar cualquier defecto cualquier cosa solamente dándole fuerza y atención a lo espiritual lo otro desaparece lo cual no tendrá lugar hasta que desechemos del todo nuestros groseros vestidos de materia como los desechamos purificándolos como los hacemos innecesarios aprendiendo todo lo superior aplicándolo y desvitalizando lo que está aquí reflejado en un nivel incomprensiblemente de aparente separación de aparente diversidad pero esto todo es aparente a la vez que logramos atender lo superior lo superior barre y se enseñorea y deja lo inferior sin posibilidades de sobrevivir hasta que principiemos actuar desde adentro en lugar de seguir siempre los impulsos de afuera eso de afuera es mayábico siempre que parece que está afuera lo único real es esa conciencia más profunda y ella lo sabe todo lo soluciona todo lo endereza todo y hace que deje de tener importancia lo que aparece afuera y el fuera y el adentro hasta se pierden como sentido de polaridad o sea los impulsos de no seguir no estar en lo de adentro no seguir los impulsos de afuera o sea los impulsos producidos por nuestros sentidos físicos y por nuestro cuerpo egoísta y grosero nuestros sentidos físicos nada más que nutren la mente inferior los deseos inferiores nuestra ignorancia egoísta hasta entonces los únicos paliativos es decir lo único que va a aliviar para los males de la vida son la unión y la armonía una fraternidad de inacto siguiendo la francia latina es decir en todo lo que integralmente en todo lo que hagamos y un altruismo no simplemente de nombre no poder estar tranquilos mientras algo o alguien está sufriendo no ser indiferentes con la desgracia ajena no cerrar nuestros ojos al sufrimiento al sufrimiento de los demás ahí terminamos en la primera parte totalmente de lo que fue en inglés el primer volumen claro compendiado de la doctrina secreta cosmogénesis las adendas y las primeras direcciones de la relación de este universo con el ser humano que nos llevan entonces directamente a estudiar esa evolución del ser humano antropofénesis como surge nuestra humanidad actual lo comenzaremos como es natural el próximo domingo si Dios quiere o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada hacer que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres adelante Georgina abra su micrófono espérese que no se gracias la verdad es que no sé si estuve muy concentrada pero fue una lección muy 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 bonita y hablamos del genio del mal bueno tú hablaste del genio del mal y algo de un prototipo también no una palabra divino si el prototipo y yo me pregunto Gaspar bueno en masonería nosotros vemos dentro de un templo una estrella de cinco puntas con una letra G y entonces ahorita que estamos viendo esto de la letra bueno no la letra perdón que estamos viendo el genio del mal pero así como que también puede ser el genio del bien yo me preguntaba si podía ser esa letra G que se supone que el ser humano lo tiene pero obviamente los que no estudian no bueno no son masones pues no saben que está ahí y pues realmente como habéis este o hubo escrito Madame Blavatsky efectivamente esa es esa conciencia que nos empieza a hablar ¿no? de a ver a ver espérate ¿no? esto si te conviene esto no y la verdad es que esto me pareció más masonería que te sufrí pero muchas gracias Gaspar y mi pregunta es si podría estar relacionada con esa letra G mira toda la simbología tanto de la masonería como de cualquiera de las líneas antiguas de lo que fueron eh la línea de los cabalistas de Christian Rosenkreuz etcétera que dieron origen a otras instituciones que al igual que la actual masonería continúan tienen todos estos símbolos y claro que el símbolo lo único que tenemos es que aplicarlo correctamente y también cuando vamos por ejemplo a lo que ya salió del nivel filosófico para hacer nada más que religiones dogmáticas aún en enseñanzas de hoy dogmatizadas podemos quitándole el dogma poder ir a sus significado alegórico o parabólico de parábolas etcétera todo está en cómo nosotros profundicemos lo mismo la letra G dentro de la estrella lo mismo cualquiera de los símbolos antiguos desde el doble triángulo desde la estrella de cinco puntas que no es nada más que una variante de la estrella de seis puntas todas tienen relación con la geometría otro conocimiento sagrado de la antigüedad todo está en con nosotros lo hagamos vivencia lo hagamos la realidad interior que ellos representan en el nivel simbólico en el nivel de parábola en el nivel de cualquier de alegoría de cualquiera de las variantes lo principal es que nosotros lo incorporemos como conciencia vívida y como ley para eso cada uno va a seguir también distintas formas de de poderlas descubrir algunos serán por la línea de conocimiento otros por la línea de de devoción otros por la línea de la entrega de sí mismo a esa misma expresión simbólica de lo superior de esa realidad de ese prototipo de ese Dios de esa ley no importa el nombre cada uno tiene que encontrar cómo esto lo puede convertir en la guía de su vida en la clave de su autodescubrimiento pero que entremos en nosotros mismos no importa lo que en el mayor énfasis que tú le tengas que dar para poder ser más nutritivo para ti vamos a decir no en el sentido de lo que comemos sino en el sentido de lo que asimilamos espiritualmente no sé si eso te te da respuesta a la pregunta sí Gaspar muchas gracias adelante Ernesto así hermano tenía un par de preguntas y la primera es esto al final de este capítulo de este tomo uno dice sobre esa ley dinámica oculta que una cantidad dada de energía gastada o liberada en el plano espiritual o en el astral produce resultados mucho más grandes que la misma cantidad gastada en el plano físico objetivo de existencia hermano cómo se hace para que uno gaste o libere energía en ese plano espiritual elevándose a uno al prototipo como uno lo sienta como uno lo conciba como uno lo pueda llegar a realizar como tu verdadera verdadero centro en tu corazón eso hay que buscarlo hacia adentro no con los sentidos aquí cuando hablamos de superior e inferior de planos divinos de plano material etcétera no estamos hablando de una una escalera o un un edificio de siete plantas por ejemplo cuando hablamos de los siete planos hablamos de los siete sentidos etcétera todo eso está adentro y todo eso hay que descubrirlo dentro de ti mismo entrando en tu propio ser dejando de volcar los sentidos a nutrir nada más que la mente intelectual la personalidad se fortalece con el intelecto la verdadera espiritualidad se fortalece con el corazón penetrando y preguntándose a sí mismo esto al inicio al inicio al inicio vamos a decir nuestros primeros pasos parece que no da resultado esta es una de las cosas por lo que muchos seres humanos abandonan la vida espiritual en el cristianismo por ejemplo tenemos una de las más grandes místicos de fines de la edad media a principios de la edad moderna que fue Santa Teresa de Ávila Santa Teresa escribió el libro de su vida con toda una serie de pasos de lo que es su búsqueda y ella compara ellos no le llamaban meditación ellos no le llamaban entrar si ella lo llega a llamar así la hubieran de verdad condenado la hoguera la llevaron dos veces ante la inquisición porque de todas maneras ella indudablemente que usó claves esotéricas del antiguo judaísmo su papá y su tío que fue el que la llegó parece que su papá no se atrevió o no tenía el dominio que tenía el tío eran hijos de un judío y por eso fue que ella no pudo llevar el apellido de su padre les impidieron transmitir el apellido porque era judío se convirtieron porque si no lo hubieran quemado vivo pero su tío mantuvo una serie de libros que no sabemos cuáles son se los mandaron a ella quemar donde ella empieza a tratar de buscar este camino interno esta identificación del sí mismo de esta fuente de energía ella le llama el camino de oración y entonces ella dice que al principio era como tirar un cubo a un pozo y que siempre cuando alaba el cubo venía vacío porque no es fácil alcanzar este nivel profundo de poder identificar en uno mismo esta vida pero entonces ella va dando los grados de oración que igual que el castillo interior tiene que ver con siete etapas etcétera y entonces nos va dando en el lenguaje simbólico que tuvo que usar repito porque si no la quemaban lo que es poder entrar en ese centro del corazón santa teresa es muy difícil de leer sobre todo en sus obras originales porque era el castellano de cervantes y por tanto es muy difícil se han hecho ediciones más modernas pero la mayoría de todas esas ediciones carecen de los puntos fundamentales que ella dio para que pudiéramos seguir el hilo de oración eso es un camino interno es una búsqueda en uno mismo y esas aguas de vida que simboliza el tinar el cubo en un pozo no es nada más que el agua de vida del espíritu es lo que ya no es concreto lo que se hace líquido y más aún se hace aéreo y más aún se hace etéreo es descubrir en uno un centro de vida que actualmente no está a nuestro alcance pero si lo hacemos con egoísmo tratando de llegar a lo que ya llegó a lo que llegó cualquier místico etcétera si queremos verdaderamente descubrir una alegoría por el deseo de crecer nunca lo lograremos la renuncia tiene que ser total y volcarnos afuera nada más que a ayudar a a compensar cualquier dolor cualquier ignorancia cualquier cosa ajena y el mismo olvido de nosotros mismos sirviendo al todo humano en tus ratos de despertar en el momento de ir a dormir puedes empezar a encontrar esa agua en el fondo del pozo de tu corazón el pozo es el corazón pero no podemos estar centrándonos en el corazón si somos sordos y ciegos a la sed al dolor a las necesidades de la vida total de la vida una porque ese centro del corazón es el centro de la vida total no el centro cardíaco que late sangre y todas estas palabras por eso nos pueden confundir o hacer inútil nuestra búsqueda por eso nadie puede llevar a nadie a esa realidad de su centro la tienes que encontrar por ti mismo pero nunca la encontrarás mientras seas egoísta porque no puedes entrar tienes que de verdad abrir las puertas internas a través de amor servicio entrega a los demás etc no sé vaya entiende lo que quiero explicar tenía otra más mi hijo si hermano muchas gracias era sobre decía algo sobre el destino el karma que ha decretado ya sea con los niveos blancos ropajes del mártir o con las manchadas vestiduras de un voluntario de los procedimientos cínicos bueno esta manchada vestidura se relaciona con el animismo que se sacrifican animales en esas reuniones bueno llega hasta esa exageración pero esta vamos a decir empieza vamos a decir uno empieza a mancharse por cualquier egoísmo que uno quiera aplicar a lo que nosotros tenemos que vivir si tú te defiendes como personalidad de cualquier disyuntiva en tu vida tú te estás manchando porque estás reaccionando con egoísmo si tú tienes ante ti una disyuntiva cualquiera que sea y tú prefieres cualquier sacrificio de tu persona con tal de hacer algo bueno en relación con los demás están manteniendo tus vestiduras puras blancas en el símbolo de la unión de todos los colores y de que nosotros expresamos expresamos la totalidad de la vida buscamos la totalidad de la vida estamos con vestiduras blancas pensamos en los demás en su sufrimiento más que en cualquier conflicto o duda o cualquier cosa que tengamos estamos también en vestiduras blancas pero si egoístamente queremos solucionar algún problema propio o queremos huir de alguna circunstancia desagradable nos manchamos por el egoísmo todo eso son símbolos y nada más que tiene una sola respuesta siempre pensar en el todo en la vida total dedicarnos a la vida como totalidad el aspecto de cómo nuestra vida va a mejorar etcétera es indirectamente un resultado de la atención que pongamos en la vida una en la vida de todos en todo lo que sufre etcétera en el olvido de nosotros como seres separados porque no estamos separados a la vez que nos dedicamos a la vida como totalidad estamos nosotros conociéndonos en la totalidad que es donde únicos somos verdaderos somos reales como personalidad esto es evanescente y aparte toda personalidad es mortal Gaspar no puede inmortalizarse es una personalidad mortal y tiene que pasar luego el descubrir ese prototipo divino y acercarnos a él es sirviendo al todo concibiendo la totalidad de la vida y entregándonos a ser útiles a la totalidad de esa vida adelante Teresa muchas gracias de verdad acabas de decir todo lo que quería yo decir pero me voy a ir por el otro lado por decir algo más por dar algo más estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir era lo que yo pensaba pero has estado hablando de Santa Teresa y tú eres parte de ella yo soy su tocalla claro dime entonces me he acordado que no sé si lo conocéis yo creo que tú sí si lo conocéis que es verdad que la iglesia ha hecho mucho daño con su manera de de hacernos creer en ese Dios que te castiga y tal y tal pero fíjate ya hoy día llevamos cinco años que antes los curas y no todos y los obispos hacían el sínodo ¿qué significa el sínodo? pues que ellos hacían lo que iban a hacer en esos cinco años y cómo lo iban a hacer y a su manera y ahora los son feligreses pues hemos tenido unas reuniones hace cinco años con los de la iglesia y ahora somos los feligreses lo que hacemos en el sínodo la diferencia ¿cuál es? que ahora se trabaja por tener la mente abierta y como muy bien ha dicho Gaspar implicarse en la vida con los que más nos necesitan es difícil mucho ¿se puede hacer? claro que sí ¿qué ganas con eso? paz interior y y no se va a explicar a mí mejor pero de verdad mi vida que va en ese en ese trayecto es algo que me hace vivir me hace vivir de otra manera yo igual ya no estaba aquí claro me hubiera ido ya aburrida de la vida y otra cosa muy importante todos tenemos los dones buenos y los dones malos muchas veces decimos no tú no puedes hacer esto porque no ok yo tal no no todos tenemos los dos y cada cual lo va llevando por donde su alma que es la que evoluciona la va la va llevando lo demás es personalidad todo eso no tiene ningún mérito bueno gracias no gracias a ti Teresa muy muy acertado eso es un primer paso para que toda institución que lamentablemente se ha ido como toda institución antigua se han ido petrificando a que recupere a través de esa verdadera acogida a que todos somos los que un sínodo es vamos a decir una una como un parlamento de la institución pues que ese parlamento siempre abarque no solo a todos los que tratan de ayudar a esa línea sino que de responsabilidad personal a cada uno de ellos en esa labor es es magnífico que se estén dando estos pasos y esto tarde o temprano va a conducir a una a un rejuvenecimiento de las antiguas religiones y los dogmas quedarán abolidos tarde o temprano gracias a mí adelante enrique gaspar estuvo muy inspirador la clase de hoy como que fue diferente a otras que te he escuchado dejaste mucha como que llegó muy profunda las reflexiones que hiciste sobre el contenido y las las interpretaciones y las sugerencias entonces ya cuando esté colgada hay que animar a que la gente la vea porque fue una muy bonita clase y respecto a lo de santa teresa el libro donde viene esto es el castillo interior y hay por ahí un tema difícil de entender a ver si me puedes dar un poco de luz ella habla de la oración vocal que es como echar el cubo y se saca poca agua dice si meditas es como si te fueras y pone una palabra antigua de castellana que es como si trajeras agua a través de un sistema de riego o algo así y luego viene la oración contemplativa y dice y con esa se llena solito el cubo y sube y ahí necesitamos una persona como tú para explicar ese tema de cómo es cuál es la diferencia con la oración contemplativa claro porque son los mismos pasos hasta cierto punto de claro salvando las diferencias de cultura civilizaciones etcétera que que tenemos en las escuelas orientales la meditación son tres niveles darana dhyana samadhi claro todo eso tiene subdivisiones por ejemplo cuando tú vas a patán hay cuatro samadhis que tienen que ver con semilla con la vija sabija nirvija hay que irlas abandonando en el nivel más bajo y tienes que digo tienes no te encuentras en el siguiente samadhi que lo que eran porque el primer samadhi es de la mente concreta fíjate que todo esto coincide estos son leyes universales es difícil detallarlo y claro siempre haber va a haber como puntos que uno aparte esos puntos nada más que cuando lleguemos nosotros al dharma mega samadhi como le llaman en el oriente a salir de del del nivel humano y entrar en la jerarquía del hombre celeste darana cuando tú la la llevas a la mente concreta pues es una lucha contra los pensamientos que te que te arrastran y esto y lo otro y tú no logras pasar a diana no hay contemplación si tú nos sacas como si dijéramos la esencia de darana que como decía krishnanji no es que tú saques los pensamientos no yo quiero pensar en esto no me viene el otro no yo quiero esa lucha no es darana darana es un estado de atención que te cautive eso el corazón y que tú logres atender sin que nada te perturbe te distraiga y claro a la vez que tú suavizas a la vez que tú no quieres eliminar sino que atiendes para poder incluir se vuelve contemplación y eso te lleva al primer samadhi todavía en mente concreta en el vehículo físico pero después si tú perseveras tú puedes quitar los objetos en los que tú meditas la atención no a un objeto no a algo conforme sino al arquetipo al prototipo las palabras todas aquí se vuelven sinónimas en cierto aspecto al prototipo celeste de todo lo que tú puedes prestar atención y entonces qué qué estás haciendo entrando en tu nivel causal en tu nivel egoico ya no estás en la personalidad ya no estás en esta encarnación estás en ese centro trino reencarnante ese triangulito y cuando tú ve ya tú estás en ti mismo en un nivel mucho más profundo del que nunca se alcanza en los niveles de la mente concreta pero tiene también su semilla una idea un arquetipo qué sucede si tú sigues atendiendo que tú pasas del segundo samadhi a otro nivel de contemplar la vida el vacío la vida en el nivel búdico aunque tú hayas pensado primero o partiste de la idea que lograste se convierte en un nivel todavía en que contactas la vida de aquello que tú has realizado en el samadhi anterior sabes que al primero se le llama vitarca al segundo vikara que es el de esta el de la mente de la mente abstracta estoy entrando en para los que conocen esto por la línea de patán y las cosas de el seforismo correcto de los sutras y entonces si tú perseveras qué cosa en que entras en la vida ya no es ni en la forma ni en la idea que genera esa forma en arquetipo sino entras en la vida total en budi en la vida total de aquello que tú conoces que nos dice Krishnaji la fusión del conocedor con lo conocido y el conocimiento es una unidad esa unidad es vida ¿me entiendes? muchas gracias gracias ese es el nivel que se llama Ananda ¿y cómo se le llama en la medanta al cuerpo a la expresión de budi Ananda maya cosa le queda maya porque por eso la terminología oriental es mucho más rica y nos va llevando claro entonces ¿qué falta mi hermano? seguir atendiendo seguir contemplando y entonces la vida aquella que conociste que es lo que se llama el nivel vichara el nivel Ananda perdón vichara es el de la mente el nivel Ananda se convierte en asmita asmita es y es la vida de todo el universo no es la vida de aquello con lo que te pusiste en contacto porque budi si yo identifica ay si es la misma vida mía sientes la vida pero está unido con la vida de lo conocido pero no es la vida total en Ananda ¿qué cosa queda? el Dharma Mega Samadhi después del cuarto y visto desde las de búscalo en la ciencia de yoga de esto sí lo tengo fresco porque lo lo repasé en estos días de Taini de Taini en el segundo libro de Taini porque uno busca en el primer libro encuentra todo esto Savitarka Nirvitarka Savikara Nirvikara y todo esto pero no llegas a una a una clave que nada más que está en uno de los sutras cuarenta y pico no me acuerdo ahora cuál cuarenta y pico que dice que eso dice Taini no en la traducción de Taini por eso también la traducción de Taini es colosal que nos va llevando por lo más sutil de la junta hasta el estado alinga los estados de las junas se expresan en el primero si me confundo me perdonan en palabras es el estado de las junas vicesa a vicesa en el en el estado vikara o vichara el otro si se me olvida que es el que tiene que ver con el estado de Ananda linga es linga y alinga es decir sin es el el nivel más abstracto de las gunas tú sabes dónde estás ya en la primera diferenciación del espacio una vez que tú pases por a través de la primera de la linga de la laguna desaparece en la laguna te unes a brahman oiga estudien eso eso es no solo profundísimo eso es bellísimo pero necesita mucha meditación y la última anécdota porque ya he cogido demasiado me estoy cogiendo esto y esto no es bueno estudien por ustedes mismos investiguen cuando Radhaji visitó Cuba por primera vez en 1987 yo le pregunté sobre la ciencia de yoga de Taini fue para nosotros los que empezamos a recibir mensajes de él y todo nosotros no lo podemos olvidar fue durante todo la celebración del centenario hasta tres años después él muere en el 78 la inspiración más grande que tuvimos todos en la sociedad teosófica de los que comprendimos aquello y entonces yo le pregunté a Radhaji que fue a Cuba febrero que muchos años después de su muerte en 1987 y ella me dijo mira porque él escribió Prañavir Narydayan Gayatri eh Bhaktisutra de Narada él cogió todas las tónicas desde Raya Yoga puro de voluntad en en Tatányali hasta todo esto y entonces ella me dijo mire los textos esos pequeños que él después fue comentando aunque él los mandó primero a los miembros sin comentario para que con nosotros tratáramos de mover algo eso él lo hizo en semanas dice era asombroso como él podía hacer eso pero la ciencia de yoga de Tain fueron treinta años de meditación lo que él fue tomando notas y las organizó para darle eso al mundo oiganme ni ni viviendo el resto de nuestra encarnación de rodillas podemos darle las gracias al doctor Tain creo que creo que es este el libro sí 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 mi hijita ciencia de yoga la rama serie lo estamos ahora estudiando nosotros vamos por la mitad magnífico son cuatro libros que dentro de uno porque son los cuatro pavas que no tienen desperdicio madre mía esto que le digo el 2 19 ahí le explican todo esto que he tratado de poner muy imperfectamente con una claridad porque es una tabla donde están los estados de conciencia las gunas las etapas creo que llaman de las gunas si me confundo en palabras no tengan pena en decírmelo y los vehículos en los cuales nosotros pasamos esos cuatro samadhis tenemos que lograr esos cuatro samadhis ahí es que después la liberación de la rueda de nacimientos y muerte el adeptado no tener necesidad de reencarnar más la renuncia del nirvana como es natural por la voz del silencio porque si no somos egoístas ahí está todo hermano pues sí espero que le sirva también para esta noche como ustedes saben es la luna llena de huesa aquí en california es cuatro perdón nueve y catorce de la noche en la hora universal es cuatro y catorce porque yo mismo había mandado de que era cinco y catorce la hora universal y era un error se rectificó y espero que todos hayan recibido yo le mandé a todos los que le manden la rectificación pero unámonos también a este sacrificio de cautama por toda la humanidad que hoy hace más falta que nunca de verdad y que hoy tenemos que contribuir con más con más corazón y con más meditación a los que quieran ayudarnos en la meditación por los que sufren en una hora ya estaremos tratando también de llegar a aliviar el sufrimiento de los enfermos en todo el mundo y de las personas que sufren todas estas cosas terribles del odio y de la separatividad adelante Milce no hay problema justamente no hay coincidencia pero los que estuvimos en la clase de Martín justo nos hizo meditar en el punto con el círculo y decir ir haciéndolo de a poco para justamente comprender la vida y cuando lo escuché ahora a usted realmente me vibraba el corazón porque yo decía ¿cómo nos pueden dar los seres esos que nos vemos y que no comprendemos esa o sea ese hilo para que vayamos entendiendo de una persona habla y justamente coincide yo digo este no sé es una manifestación de la sanidad no lo puedo es la vida una mi hijita es la vida una que lo penetra todo y nos inspira todo y nos da las mismas bases para poder llegar a todos gracias jaspar no gracias a todos a cada uno de ustedes gracias a la vida que nos ha dado esta y a la sociedad teosófica y HPV que fueron escogidos por los grandes seres o ella fue la escogida aunque la ayudó y todos los demás pero bueno es una una colectividad pero presidida por la que en doscientos años ni alante ni atrás había un igual no la tenemos si que decía no sui generis una así sui generis claro gracias enrique la palabra no venía ok hermano que la luna llena de huestas muchas gracias nos bendiga a todos a toda la humanidad y podamos cooperar a esa bendición una vez más y que podamos ser instrumentos de bien hacia todas las criaturas y todos los seres gracias y hasta el domingo que viene